¡Apá! ¡Tengo hambre! ¡Pues suéltala que ande! ¡Ricos tacos! ¡Tacos cadena! ¡En la zona industrial! ¡Tortas! ¡Quesadillas y gringas de barbacoa! ¡Bistec! ¡Pastor! ¡Chorizo! ¡Combinado! ¡Machitos! ¡Hígado y arrachera! ¡Y el calientito consomé! Eje 114, esquina Avenida Industrias Pedidos 44, 41, 22, 10, 33 y 44, 45, 54, 05, 56 ¡Tacos cadena!